Si no quieres nada, nadie viene adelante Y si quieres mucho, te haces gola atrás Que no es como el día, de nuevo inclinable Dame mi costilla, de la humanidad Y mira que no es lo que vamos a ir Ayer, con el mismo sitio vamos a parar Por eso es, por eso es, por eso es, por eso es Y tú con la noche, y en el que se va Y en el mundo, y en el mar Todos unos millones, se voy a llevar Porque yo quisiera, por eso es, por eso es Y el día, lo he, que me viene a escuchar ¡Oye, cojo! Sé que tengo que toda la vida, que no triste y nunca es fiel, que aquí me llevo el pobre y el mundo, y este mundo me puede cantar. Para siempre es un sueño profundo, porque yo no tengo la casa. Tu familia es la policía viva, que en la zona me va a olvidar. Por eso en mi canto, Yo vivo y comento, disfruto la noche, si me hagas que se va Y que hoy en el mundo, en el mundo, en el mundo, con los dedos del mundo voy a llevar Yo llevo dinero, mi amor es mi entanto, y a la muerte me viene a buscar Yo sé que tengo que toda la vida, y en la triste momento en el mundo En el mundo, 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 en el mundo Para siempre en un sueño profundo, donde Dios me voy a descansar Familiarios, amores y amigas, que las cosas me van a ayudar